A veces me dan ganas de volver A veces cuando empiezo a entristecer Cuando se cansa el carro de andar Y la distancia se hace notar Me dan ganas de volver A veces me dan ganas de volver Me duelen las raíces que dejé Es cuando el alma quiere llorar Es cuando el alma empieza a extrañar Me dan ganas de volver Cuando el recuerdo empieza a crecer Cuando en el pecho vuelve el ayer Cuando la sangre llama Y en la garganta se sienten lágrimas Cuando la pena se hace canción Cuando la tierra llora en la voz Es cuando con mi mente vuelvo a mis calles Vuelvo a mi gente otra vez Y es cuando más Me dan ganas de volver A veces me dan ganas de volver Me duelen las raíces que dejé Es cuando el alma quiere llorar Es cuando el alma quiere llorar Es cuando el alma empieza a extrañar Me dan ganas de volver Cuando el recuerdo empieza a crecer Cuando en el pecho vuelve el ayer Cuando la sangre llama Y en la garganta se sienten lágrimas Cuando la pena se hace canción Cuando la tierra llora en la voz Es cuando con mi mente vuelvo a mis calles Vuelvo a mi gente otra vez Y es cuando más Me dan ganas de volver Vuelvo a mi gente otra vez Vuelvo a mi gente otra vez